Cuba Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en colmo En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravivo Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravivo Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú no quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir Contigo me voy mi negra Aunque me cueste morir